¿Qué es lo posible? 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 Yo... ¿Qué es lo posible? y sentarme enfrente de una libreta o del ordenador y ponerme a escribir. ¿Escribes con bolígrafo o en el ordenador? Antiguamente escribía con bolígrafo. Antiguamente, dice, antiguamente, antiguamente. Pero ahora sí, siempre con el ordenador. ¿Y cuándo te visitan las bolsas? Normalmente cuando está la casa en silencio, da igual sea de día como sea de noche, cuando está en silencio es cuando más autoescribo. ¿Y si yo te pidiera que me describieras un color, cuál sería? ¿Un color? Un color. Eso está muy difícil. No, pues no sé. Si le ponemos colores a tus libros, ¿qué colores les pondríamos? El primero es azul, el segundo sería grisáceo, negro y varios tonos, porque es que tiene muchos tonos. Y bueno, tengo un relato corto, que lo he hecho yo completamente, solo está en digital. ¿Dónde está ese relato corto? Está en mi blog y se puede descargar gratuitamente. ¿Y te parece que lo leamos? Es muy largo ese relato corto, vamos a verlo. Un poquito. Vamos a verlo, vamos a ver ese relato corto y entre las dos nos animamos y lo leemos ahí un poquito. Pero mientras yo busco el relato corto, tú me tienes que decir con qué personaje te identificas en traición, ese viaje inesperado. Exactamente con ninguno. Porque cada uno tiene una pequeña parte de mí. Y también de la gente que hay, mi entorno y demás, pues tiene un poquito cada uno. Es decir, que si queremos conocerte un poquito más de cerca, tenemos que leer el libro entero. Sí, ¿no? Porque también van a encontrar cosas... Y fundir los personajes. Exacto. Dime el nombre del blog, Mari, por favor. Pon Mari Martín y tiene que salir. Y ahí están tres partes. Porque vamos a leer un trocito para que conozcáis un poquito más de cerca, porque como esto podéis tener acceso libre, pues así podéis tranquilamente conocer un poquito más a la autora de traición. Un viaje inesperado, que está ya prácticamente en todas las librerías de Almería y si no lo está, pues va a estar dentro de poquito. Por cierto, un tirón de orejas a las librerías almerienses. Porque cada vez que viene un autor almeriense, nosotros lo decimos y hoy lo vamos a decir un día más. Por favor, un expositor con libros de autores almerienses. No estamos pidiendo demasiado, solo estamos pidiendo que un expositor contenga todos los libros de los autores almerienses. Para que aquellos que vamos a la librería no tengamos que rompernos la cabeza pensando precisamente buscar un libro determinado o un autor determinado siempre, siempre. de Almería. Mari, ¿te parece que lea un poquito de ese relato? Esa primera parte, ella dice, mi séptimo cumpleaños. Parte 1. Hola a todos. Mi nombre, mi nombre es Hugo. Hoy es el día de mi séptimo cumpleaños. Un día muy importante. Un día muy importante para mí. Pues este día marcó mi vida para siempre. Pero antes de contaros por qué he de retroceder unos meses, para que os podáis entender todo esto que os estoy diciendo, os voy a contar otra cosita. El día amanecía soleado y quería jugar, pero no sabía cómo decírsela a mi madre. Me dijo que no me ensuciara, que teníamos que ir al médico. Puedo jugar un rato, dije tímidamente. Al escucharme su rostro cambió. Me miró seria, como si hubiese roto algo, algo muy valioso. Me apresuré para pedirle perdón, pero ella seguía mirando sin decir nada. Después, de esperar unas palabras que nunca llegaron, pues me terminé rindiendo. Hugo, vamos, es la hora, me dijo mamá, mientras se colgaba el bolso y colocaba las llaves en la puerta. Por favor, mamá, necesito unos minutos. No encuentro el libro que estoy leyendo. Mamá, mamá me ayudó y juntos buscamos el libro de Férvolo, el chico misterioso. Cuando lo encontramos, nos fuimos al hospital. Mami, ¿crees que ese doctor me podrá curar? Claro que te va a curar, no te preocupes. Con muchísima ilusión, empezamos a cantar y el viaje fue muy divertido. Al bajar del coche, sentí un fuerte dolor de cabeza, pero no le di importancia. Estábamos tan contentos que no quise preocupar a mamá. A las pocas horas, me sentí tan cansado, con dolor de estómago y tenía muchísimo calor. Mamá, mamá y yo nos sentamos en la sala de espera del hospital. Me daba un poco de miedo y había mucha gente que estaba mala. parecían tristes y cansados. Me sentía cada vez peor, más cansado. Pero estaba leyendo y se me pasaba el tiempo más rápido. Mamá, ¿qué te va a pasar si me muero? No te preocupes por eso, que no te vas a morir. Hugo Santos, dijo una enfermera entre el murmullo de los demás pacientes. Coloqué el marcapáginas por donde había quedado, cerré el libro y caminé a la consulta. Era tan deprimente como el resto del hospital. El doctor, un señor mayor con aspecto tranquilo y sereno, nos atendió muy amablemente. Señora Santos, las pruebas realizadas nos indican que... Pues esa es la primera parte y hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer para que la gente visite tu blog. Interesante, interesante, sobre todo ese diálogo interior que tiene, que tiene Hugo. Veo que te preocupan mucho, mucho los niños y supongo que el bienestar de los niños también. Hombre, claro. Con ese relato, ¿qué quieres transmitir, Mari? Hay un poco de varias cosas, como desde el bullying escolar hasta que la gente piensa que un niño no puede llegar a preocuparse por diferentes temas, que son inconscientes acerca de eso. Vamos, que son niños y tontos. Exacto. Y yo ese relato pues lo hice un poco enfocado a eso, que es el que comenté anteriormente que la gente decía que habían entrado en depresión, sobre todo la madre de un niño que se llama Hugo. Que yo no esperaba que me fuese a salir precisamente la madre de un niño así. Bueno, pues resulta que cuando uno transmite pues llega, Mari. Eso se llama llegar y llegar es importante. Insisto, esa parte del relato que acabamos de leer la podéis encontrar en el blog. Repite el nombre del blog, Mari. Nonei.sagrao.blogspot.com.es Esa es la dirección. Complicadísimo. Buscar Mari Martín con Nonei y sale. Estos niños que no, que oye, que piensan que si se les pone... Oye, ¿tú también eres de los que piensan que el inglés es el más importante que el español o qué? No, realmente no es ni inglés ni español ni nada. Es un nid que yo tenía en internet para jugar a los videojuegos. Vamos a ir poniéndole remedio, que tenemos un vocabulario riquísimo, que el idioma español es grandísimo y nos enteramos todos. Ahora mismo realmente lo que se llama es Mari Martín, pero yo le voy a cambiar el nombre y estoy pensando en ponerle la puerta de los sueños. Bonito, bonito. Pero claro, la dirección seguirá teniendo Nonei Sagrado. Claro. Mari, ¿se puede soñar a cualquier edad? Yo creo que sí. ¿O los niños sueñan mejor que los mayores? Pues yo recuerdo que de niña soñaba igual que ahora. Así que... Qué suerte, porque yo no puedo, yo no puedo. Ojalá pudiera tener los mismos sueños que tenía de pequeña y que fuera tan sencillo, pero complicado. Ahora, lo que sí es cierto es que no se puede dejar de soñar, ¿verdad? Exacto. Me decía Mari que ella, en sus presentaciones y en todas sus entrevistas que le han hecho, que han sido muchas, leía siempre un trocito de su libro. ¿Te apetece? Vale. Venga. Bueno, voy a leer un pedacito de Traición Un viaje inesperado y empieza así. No suelo pensar muy a menudo en aquel lazo de tiempo, a no ser que me encuentre paseando por la orilla del mar. En una cálida mañana de verano. En aquella época yo era una joven, inocente, llena de sueños, ilusiones y metas. Lo recuerdo como si todo aquello hubiese ocurrido ayer, pero de ello ya hacen 50 años. En esas cálidas mañanas, cuando la mayoría de la población duerme, le permito al alba que sepa que aún sigo con fuerza, luchando día a día para continuar mi camino. Este relato empieza el día que me marché del orfanato, 18 años después del momento de mi nacimiento. Todo lo que necesitaba estaba en mi maleta. Saqué el chaquetón y me lo puse antes de salir al aire libre. Desde luego, hacía frío, pero las vistas desde popa eran exquisitas. La inmensidad del mar, el vapulear de las olas contra el marrón del barco, la frigidez del viento acariciando mi cara. Seguramente, frente a una ventana estaría más recuerdada, pero a su vez le arrebataría parte del encanto. A lo lejos, se escuchaba la televisión de la sala. La gente emocionada cantaba las canciones del cuarto festival de Eurovisión. Todos estaban puestos con la esperanza en Conchita Bautista. ¡Todo babor! ¡A ríen las velas! gritaba el capitán con una mezcla de angustia y desesperación. Descontrol, angustia, incertidumbre. Todo esto y mucho más se respiraba en el ambiente. Y hasta ahí podemos leer, hasta ahí podemos leer y hasta ahí podemos contar. Pues creo que hay mucho desentimiento y una historia reciente de España como es el festival de Eurovisión que es verdad que en aquellos tiempos y en aquellos años estábamos todo el mundo pendiente del festival de Eurovisión. Una demostración de cómo cambian los hábitos de un país. Exactamente. ¡Bien! Por ahí van los tiros, ¿no? Sí y no. Bueno. Hay un poco de pincelada de cada cosa. De cada cosa. Un orfanato. El orfanato es importante también. Muy importante. Marca la vida de nuestra protagonista. Sí. Marca la vida de nuestra protagonista. Por eso decías tú que este libro tiene tintes de color gris, grisáceo, negros. Sí. Pero es de presuponer que en algún momento brillarán los colores del arco iris también, ¿no? Para nuestra protagonista, Ola. Sí. Bien, 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 bien. ¿La esperanza es lo último que se pierde, Mari? Pues yo creo que sí, porque es que si pierdes la esperanza que te queda. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Nos has dicho que trabajas en un internadero. ¿Tienes más hermanos? Tengo dos hermanos más. ¿Mayores o...? Menores que yo. Menores que tú, o sea, que eres la mayor de la familia. Sí. Eso es una responsabilidad añadida, ¿eh? Eso es muy complicado. Ser la mayor de casa es complicadísimo. ¿Qué dicen tus padres cuando te ven a escribir y cuando ven que tienes dos libros en las librerías, Mari? Bueno, al principio no creían que fuese a conseguirlo y después ya, pues... Bueno, pues dicen pues sí, pues tiene dos libros. Y ya está. Después tiene dos libros. Pero es de suponer... Seguro que están escuchando esta entrevista si no la están escuchando o la escucharán después a través de internet. Seguro, seguro que están súper orgullosos de ti. Porque si yo tuviera una hija escritora que tuviera dos libros en el mercado yo me la comía a besos. Como mínimo a besos. Y esos pellizquitos de los que yo hablo, pellizquitos que se dan en el alma, aunque los hijos no lo creáis, no los dais muy a menudo, muy a menudo. ¿Y tus hermanos qué dicen? Tengo una hermana escritora que está loca, ¿seguro? Bueno, ellos presumen por todas partes e incluso le han llegado a decir a sus maestras mándame este libro, ya me lo he leído y no me lo toque leer. Divertidísimo. Las cosas de los pequeños. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Mi hermano José tiene 18. Ajá, que no está niño ya, ¿no? Bueno. ¿Ya ha crecido? Ya va 20. Ah, ha crecido, ha crecido. Y mi hermano Fran tiene 10. Ah, y encima eres la única niña de la familia. Sí. La princesa de la casa, por Dios, por Dios, por Dios, y se queja. Se queja, niña, vamos, y se queja. Mari, es de presuponer que tú lo que pretendes es vivir de la literatura y sabes que es difícil. Hombre, como a cualquiera que le gusta escribir, me encantaría, pero yo realmente ahora mismo lo veo muy, muy difícil. En ello estás, ¿no? Exacto. En ello estás. Lo importante, por lo menos en estos momentos, es que no le pierdas dinero a lo que inviertes. No, realmente no pierdo. ¿Cómo ha ido la venta de pedacitos de mí, que ha sido el primer libro que tenías en el mercado? La venta de pedacitos de mí fue bastante bien. En la primera semana se vendió la primera edición y justo en la, esa semana, al terminar la primera edición, corriendo la editorial, sacó la segunda. ¿Con qué editorial? ¿Trabajas? Editorial Círculo Rojo. Círculo Rojo, como la gran mayoría de los almerienses. Es una buena editorial, María. Sí, la verdad que yo creo que hacen un trabajo muy limpio, que son diseños que, aparte de que te dejan un poco también influir en el diseño y demás, yo creo que son bastante bonitos y, no sé, el trato es muy bueno. La única asignatura pendiente que tiene es la distribución. Exacto. Esa es una asignatura pendiente aquellos que nos oyen de Círculo Rojo, que sé que son algunos, pues a ponerse a la tarea, que hay que ayudar no solamente a que se conozca el libro, sino a la venta de ese libro, que es en definitiva lo que se persigue. Me has dicho que estás escribiendo otro libro, ¿ya? La segunda parte de Traición. Que quieres hacer una trilogía, además. Exactamente. ¿Y a qué altura estamos de esa segunda parte? Pues ahora mismo llevo unos días un poquillo por caillo por la promoción del primero, pero voy por el capítulo diez o así de esa parte. ¿Qué opinas tú de aquellos que nos dicen que los grandes escritores siempre han estado un poquito locos? Que yo creo que escrito ahora o no, cada quien tiene un pequeño punto de locura, porque es que si no la vida sería muy aburrida. Bien, bien, bien. Esas gotitas de locura que hay que poner en cada cosa que se hace son imprescindibles para que la vida sea eso, pues, agradable, amena, divertida, lúdica. ¿Te gusta crecer o no, Mari? Claro. ¿Te gusta crecer? Claro, como a todo el mundo. No, no, no. A mí no me gusta crecer. En diferente aspecto. A mí no me gusta crecer. Hombre, yo he dicho antes y lo voy a repetir una vez más, que con la educación se nace. Eso se lleva de la cuna. La cultura se va adquiriendo poquito a poquito y crecer como persona se va creciendo también poquito a poquito. Hay quienes piensan que a mayor dificultad a la hora de vivir más aprendes. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que cada uno aprendemos lo que queremos aprender en cada momento de nuestra vida y dejamos aparcado aquello que no nos gusta también en todos los momentos de nuestra vida y que la vida se encarga porque la naturaleza es muy sabia de poner cada cosa en su momento y en su lugar. ¿Tú qué opinas? Con esa juventud que tú tienes que a mí me interesa muchísimo saber qué piensan los jóvenes de la vida. Bueno, yo creo que con esfuerzo, dedicación e ilusión todo llega y que, bueno, no vas a conseguir las cosas de la noche a la mañana pero poco a poco día tras día al final todo llega. Eso lo sabe ella muy bien aunque tenga 25 años porque sabe lo que es levantarse a las 7 de la mañana entrar en un habitáculo de plástico porque para aquellos que no sepan lo que es un invernadero pues hemos de decir que en el invernadero se pueden alcanzar tranquilamente los 50 grados y con esas temperaturas se trabaja y ella sabe muy bien lo que es trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente para poder editar un libro un libro o sea, eso se llaman ganas de hacer cosas pero sobre todo ganas de luchar por la cultura ¿qué es la cultura, Mari? Pues es lo que durante generaciones ha ido ocurriendo hemos ido transmitiendo tanto de los antepasados como los que viven en ese momento ¿te gusta la historia, Mari? Un poco Un poco o sea, ¿no te gusta mucho? No, depende es que depende que pases de la historia gustas más o gustas menos Bueno Bueno, pero la historia está ahí o sea, nos guste o no nos guste la historia está ahí ha ocurrido y quizá lo importante de la historia es que aprendamos de lo que hemos hecho mal para no volverlo a repetir ¿Qué opinas tú de ese refrán que comentamos que el hombre es el único animal que tropieza no una 33 veces en la misma piedra Que 33 34 y 800 pero bueno siempre que se vuelva a levantar y continúa adelante Positiva ella Sí, señor Esa positividad que tú tienes ¿la transmites también a la hora de escribir? Yo creo que sí pero No sé por qué yo te veía una niña ñoña ¿Y eso? Pues no sé pero te veía una niña ñoña yo como soy así de rara pues te veía una niña ñoña te veía una niña muy poquita cosa me ha sorprendido muchísimo hablar contigo conocerte y saber que eres una persona positiva fuerte y además con garra una persona trabajadora porque cuando hablamos de artistas y hablamos de escritores todo el mundo pensaba es un vago más es una que hace en la vida y se dedica a escribir y no es cierto No es cierto además le quitas muchas horas al sueño para poder escribir Sí, realmente sí porque me suelo acostar de las 4 adelante y levantarme de sobre las 7, 6 depende el día Señoras y señores no soy yo la única que duerme poco que quede claro que no soy yo la única que duerme poco María, si te pidiera un lugar para vivir ¿cuál sería? Pues a mí toda la zona que está en la costa me gusta O sea que de las mías el mar y el sol nuestro indiscutible hemos hablado de los colores de tus libros y si tuvieras que describir Almería con un color ¿cuál le pondrías? Pues yo creo que el azul El azul Yo el azul y el oro El azul y el oro También al atardecer Eso es Somos la envidia del medio mundo que lo sepas y del otro medio también del otro medio también que vamos a terminar ya la entrevista y yo quiero que les digas a todos los que nos están escuchando porque afortunadamente llegamos al mundo entero a través de internet porque tienen que leer tu libro Bueno yo realmente no un porqué simplemente que a la gente que le guste leer y quiera una historia no sé si exactamente será igual a lo que hay en el mercado diferente pero yo creo que es diferente porque tiene pincelada un poco de cada cosa Cuando dices pinceladas de cada cosa explícanos que cada cosa ¿qué cada cosa es? Bueno tiene un poco de fase histórica porque tiene momentos reales de lo que ha ocurrido en años pasados tiene puntos de novela romántica tiene puntos de novela de misterio tiene aunque no me gusta la policía acá tiene algunas pinceladas también Menudo cóctel ¿no? Esos son cócteles explosivos hay que leer el libro hay que leer el libro Ahora todo el que la ha leído y si miras en la página del libro en la página de Facebook todo el que la ha leído dice que se queda muy intrigado y que están deseando leerse la siguiente Pues claro porque no hay final ¿no? Hombre en este libro no terminarán el tercero O sea que no hay final señoras y señores Niña date prisa en esa trilogía porque no me puedes dejar tú a mí con esa vamos que soy mayor y mi corazón no está para tantas emociones Poco a poco Poco a poco es verdad tú llevas toda la razón del mundo poco a poco se anda camino y ojalá el camino que tú te encuentres si tiene algo que tengas chinitas y no piedras que te impedan seguir avanzando Un placer haberte conocido de verdad que me lleva una sorpresa contigo repito yo pensaba que eras una niña ñoña y me ha sorprendido muy 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 gratamente es importante que nuestros oyentes aprendan la importancia que tiene un escritor almeriense para sacar su trabajo adelante lo que lucha lo que lucha y el calentazo inmenso que hay en esta tierra gracias Mari por estar aquí esta mañana y mostrarme pedacitos de ti y esa historia nueva que ya me tiene intrigada o sea yo tengo que leerla además aviso a los lectores se leen un ratito es muy amena es un libro cortito pero con contenido en absoluto además no será la última vez que estés por aquí porque el segundo libro tiene que estar en la calle prontito ¿para cuándo pruebes que esté? yo creo que para el año que viene para el año que viene no queda tanto queda medio año nada más pues un placer lo he dicho muchísimas gracias por haber venido y esta es tu casa cuando quieras los micrófonos de la milla siempre van a estar abiertos para ti gracias otra vez gracias otra vez chau 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 chau